Para conectarnos a algo más local y que debe también preocuparnos y a través de la historia de estos micrófonos lo hemos venido en una suerte de fiscalización siguiendo al tranvía. Hoy el tranvía está a días de una nueva etapa. El 24 de julio se prevé que inicie la etapa de lo que será su funcionamiento comercial. ¿Está listo? ¿Por qué es tan difícil lograr la interoperabilidad con la Cámara de Transporte de Cuenca? De eso estaremos hablando con el concejal, el doctor Cristian Zamora, que nos acompaña a través de la vía telemática. Le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Juan Fernando. Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan. Un buen día para todos. El consejo cantonal anterior, del cual usted también fue parte, trabajó para que el sistema del tranvía en su momento llegue a este punto, pero con la salvedad de la interoperabilidad, es decir, que la Cámara de Transporte de Cuenca, los buses urbanos y el tranvía puedan coexistir sin generar una suerte de competencia entre ellos. No obstante, pareciera que esto no va a suceder, al menos al arranque. ¿Qué opinión le merece, concejal? Efectivamente, Juan Fernando, usted ha hecho un resumen lamentable de lo que va a ocurrir en Cuenca. Yo ya lo venía diciendo desde hace unos dos meses atrás. Decía, ojalá me equivoque. Lamentablemente, no me he equivocado, y digo lamentablemente para la ciudad, porque la falta de capacidad de esta administración municipal de poder cumplir con lo que dice la norma vigente, con lo que dicen los estudios seminales iniciales del tranvía, con lo que dicen todos los estudios que se han hecho a lo largo de todos estos siete u ocho años de peregrinar con el tema del tranvía, resulta que llegamos a puertas de un tema de operación comercial y no han hecho lo que corresponde. Es decir, tener una sola tarjeta electrónica, lo cual me parece una barbaridad, y ya estamos estudiando los mecanismos para ver qué hacemos ante tamaña y responsabilidad. Y segundo, no está el proceso de integración con el tema que se denomina de las puntas, es decir, desde Milchichí y desde Control Sur hacia Ricaurte y Baños correspondientemente. Y después, obviamente, los otros puntos de integración que se dan a lo largo de la ruta tranviaria. Y la gente se preguntará, bueno, ¿y por qué es tan importante este tema de la integración? Es fundamental por dos razones. La primera, y creo que es la más importante, el servicio a la gente. El rato que usted no integra el tranvía, usted no puede interoperar, es decir, pasarse de un bus a un tranvía o de tranvía a bus para poder llegar a su destino, obviamente, en las rutas que corresponden. Entonces, al no integrar, lo que estamos haciendo es mermar la calidad del servicio que tiene que darse en una red integrada de transporte de la ciudad. Y segundo, es un tema financiero del proyecto que quizás, algunos dirán, quizás el concejal Zamora exagera, pero es mi responsabilidad decir la verdad. No lo que va a ocurrir mañana, pero sí lo que podría ocurrir en estos escenarios, en un horizonte de siete u ocho años, que es nada más y nada menos que la quiebra del sistema. ¿Y por qué la quiebra del sistema? Porque todos los estudios fueron concebidos, Juan Fernando y estimados ciudadanos, para que el tranvía reemplace a la línea 100, se integre con otras líneas de bus y tenga una demanda promedio. Es decir, un número de pasajeros promedio que implica un número de un valor de ingreso por el tema de pasajes que le permita tener un déficit al sistema tranviario manejable. Nunca va a llegar al punto de equilibrio, siempre va a haber pérdida y esa pérdida tiene que ser asumida vía subsidio por el municipio, que de hecho consta en los presupuestos. Pero si usted no integra, si usted hace todo lo contrario a la lógica en movilidad y a los estudios, lo que hace es agrandar, incrementar esa brecha de déficit que a lo largo de los años se convierte en una bola de nieve. Y algún alcalde en algún momento, por estas decisiones que va a tomar el alcalde Palacios, irresponsables, que ha estado creo que 14 meses en el cargo y no ha sido capaz con su equipo de generar la integración, va obviamente a causar para la ciudad. El tema es gravísimo, Juan Fernando. A veces la ciudadanía parece que necesita una explicación quizás mucho más sencilla, pero yo creo que puedo resumir en esos dos temas. Disminuye la calidad, por un lado, porque no está integrado en una red de transporte, y dos, el tema financiero que esto va a acarrear. Y ahora nos salen con el cuento, y digo cuento, permítame esa expresión, de que quieren plantear una ordenanza que de ahora sí en adelante para poder integrar. Y yo me pregunto, esto sabemos por el tema de la tarjeta electrónica, Juan Fernando, desde el 29 de marzo de 2017, en donde yo tengo los documentos que están firmados, la aceptación de las partes, tranvía y cámara de transporte, para obviamente tener una sola tarjeta, una sola tarjeta y la integración. Pero la realidad es que luego de tanto estudio, de tanta espera, vamos a hacer el hazme reír, el hazme reír en materia de movilidad mundial, que luego de ocho años de espera, decía hace un momento, comience probablemente ilegal, si es que llega a pasar eso, a operar comercialmente el tranvía sin haber hecho lo que corresponde, una integración y una tarjeta web. Concejal, hemos traído a estos mismos micrófonos las dos partes, tanto a la directora de la unidad ejecutora del tranvía, cuanto al presidente y gerente de la Cámara de Transporte de Cuenca. Cada quien tiene la versión de los hechos que según cada parte defiende, pero usted acaba de señalar algo importante, existe ya un acuerdo, ¿por qué no simplemente ir ante la justicia y decir ejecútese, que se haga realidad y que finalmente esto no termine de pasar factura a los cuencanos, sea en la administración que sea? Efectivamente, Juan Fernando, yo he dicho también de una manera bastante coloquial, estamos en medio de los dimes y diretes de la administración del alcalde Palacios y de la Cámara de Transporte, y la ciudadanía, lo que nos debe importar en materia de movilidad, porque el 70% de la gente se transporta en el sistema de transporte público, digamos, dejada de lado. Usted bien lo ha señalado, yo he sugerido, como siempre, crítica con propuesta a renglón seguido de cómo hacer las cosas, porque eso es lo que corresponde al tener tanto documento firmado de aceptación, yo le puedo y le voy a mandar los documentos en un momento más para que usted corrobore aquello, usted ha dado la solución que yo ya le he planteado al alcalde, pero que no toma la decisión. El alcalde no toma la decisión, por último, de acudir a la justicia y de decir los temas tienen que estar obviamente abiertos para dar la información en materia de tarjeta, por ejemplo, de tarjeta electrónica, y hagamos que un juez decida a la luz de los documentos, a la luz de las normas, a la luz de todos los convenios firmados, pero no hay decisión en esta ciudad. Hay improvisación, no hay decisión y mucha improvisación, pero Juan Fernando, estamos muchos cuencanos y sobre todo también algunas autoridades analizando ya los caminos judiciales, porque aquí no van a venir a hacer lo que la improvisación o su poco criterio o su falta de consenso les diga qué hacer. Pues no, aquí se hace en cuenca lo que corresponde, lo que los estudios dicen y lo que las ordenanzas vigentes mandan. Y si es que tenemos que llegar a un tema judicial para que sea una autoridad, un juez, el que les haga sentar a estos malcriados, permítame el término, de la administración y también de la cámara por no ponerse de acuerdo en temas que tienen que llegar a acuerdos por la ciudad, no por sus intereses particulares, sino por la ciudad, pues yo creo que acudiremos sin lugar a duda a un juez para que dicte con sentencia lo que las normas están diciendo, lo que el sentido común dicta y obviamente lo que corresponde a la ciudad. Y le voy a poner un ejemplo para que la ciudadanía pueda entender. Ahora la Dirección General de Tránsito sale a decir que por el tema del COVID y por los temas sanitarios está haciendo una reestructuración de paradas. ¡Mentira! No es por ese argumento. Es porque están queriendo evitar que mucha gente pague doble pasaje desde Baños y desde Ricaurte. Y para eso están moviendo las rutas para que como no hay interoperabilidad, como no han podido llegar a ese acuerdo que mandan las normas, los estudios y todo, están queriendo que la gente vaya con estas nuevas rutas. Y eso tiene dos consecuencias gravísimas. Uno, le resta demanda al tranvía, por lo tanto, incrementa la probabilidad de fracaso financiero del proyecto. Y por otro lado, les pone a competir de alguna manera al bus y al tranvía cuando en los estudios, desde un inicio, eso no tenía que ocurrir. Y le pongo un ejemplo, porque no únicamente es el problema en las puntas, y ojo a toda la gente de Ricaurte y de Baños especialmente, y también de otras parroquias que después con la integración se ven afectadas, las personas que viven en el centro. Yo vivo en el centro histórico, cerca de la Escuela Federico Proaño. ¿Qué pasa si yo quiero irme, por ejemplo, y pondré un ejemplo en primera persona? ¿Qué pasa si yo quiero irme a Baños? Ahorita cojo la línea 100 y llego a Baños con un solo pasaje. ¿Qué va a pasar sobre la supuesta fecha del 25 de julio que esta improvisada administración está planteando no integración y no tarjeta electrónica? Una sola, me refiero. Voy a tener que tomar el tranvía y voy a llegar al control sur y voy a tener que pagar otro pasaje adicional para avanzar a Baños. Lo que únicamente están tratando de tapar el hueco o apagar la llama es con la gente que vive en las dos parroquias. Y yo me pregunto a toda la gente que vive a lo largo del trazado del tranvía y que quiere irse hacia Ricaurte o que quiere irse hacia Baños, ¿qué va a hacer? Va a tomar el tranvía, sin duda alguna, porque ya no va a estar la línea 100. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando llegue a los extremos del tranvía? Va a tener que pagar un segundo pasaje. Y un tema también fundamental, Juan Fernando, que lo digo aquí y que tampoco se ha dado cuenta esta improvisada administración del alcalde Palacios, es de que la resolución sobre la tarifa en donde que pagamos todos el servicio del tranvía, dice clarito, se pagará 35 centavos en tarjeta electrónica o en medio electrónico. ¿Por qué medio electrónico? Pensando en que algún día en un futuro paguemos con la tarjeta de crédito como en otros países del mundo. Previendo eso, aprobamos de esa manera. Y yo me pregunto, si es que la tarjeta Movilízate no está homologada con la tarjeta del tranvía y de los lectores del tranvía, ¿cómo van pues la gente a pagar 35 centavos si la norma dice que ese valor se paga en tarjeta electrónica? Y cuando se compra el boleto, es decir, usted va a las máquinas del tranvía y compra un boleto por un solo pasaje, eso le cuesta a usted un dólar, porque está previsto que quien lo utilice de manera muy esporádica pague un dólar. Pero quienes utilizan siempre el sistema paguen 35 con el único medio de pago de transporte público que está aprobado en Cuenca, que es la tarjeta electrónica. Y yo me pregunto si es que la tarjeta electrónica Movilízate no va a servir, y eso es un hecho, lo puedo garantizar en este momento. Ya lo sabía desde hace tiempo, pero ahora lo puedo decir con mayor propiedad incluso. Si la tarjeta electrónica no va a ser la Movilízate leída en el tranvía, ¿cómo va a recargar usted los que tienen la tarjeta para poder subirse al tranvía? Y la respuesta será con las tarjetas del tranvía, y eso implica comprar otra tarjeta. Un hazme reír en materia de movilidad, aquí con tarjetas floridas y en números, por cada transporte que hay, eso no se puede permitir. No puede este alcalde después de 14 meses de estar en ejercicio del cargo salir a decirnos que no ha podido hacer, y a botarle la culpa al anterior, que también tiene culpa por no haber hecho. Pero ahora resulta que él tampoco puede hacer en 14 meses, y la ciudad y los intereses de la gente en el aire. Entonces, finalizo con esta idea, y yo me pregunto, ¿cómo van a pagar la gente en el tranvía el pasaje normal con tarjeta a los 35 centavos, si ni siquiera hay tarjetas de tranvía? Hay 50 mil que el Consejo dispuso que esas tarjetas sean entregadas a los grupos vulnerables, que son aproximadamente un 25% de las personas que utilizan el transporte público, y el otro 75% que va a necesitar pagar los 35 centavos o 30 centavos si compra 5 pasajes de una, porque así fue aprobado. Y yo me pregunto, ¿en qué tarjeta van a cargar si ni siquiera hay tarjetas? Si ni siquiera tienen un plan para entregar las que existen, y las que existen no va a ser para los pasajes normales, van a ser para grupos vulnerables, estudiantes, personas con discapacidad, tercera edad, porque así está resuelto. Esta improvisada administración ya nos tiene cansados, al menos a este concejal ya le tiene cansado de que no puede hacer las cosas, de que quiere votar al traste, perdónenme la expresión, pero es que ya, Juan Fernando, no podemos seguir permitiendo que se haga con la ciudad lo que está pasando, ¿hasta cuándo con esta improvisación? Y eso es lo que nos toca en el tranvía. Ya estarán, para eso sí, tienen plata, ya estarán haciendo los videos, ya estarán haciendo la campaña publicitaria, ya estarán diciendo que tiene que funcionar, pero la gente tiene que reflexionar, los que van a pagar dos pasajes, los que van a comprar dos tarjetas, y los que van a causar con esta decisión que el sistema financiero rompa aún más el mecanismo financiero, y a lo largo de siete u ocho años, como ya pasó en Buenos Aires, pues no integrar. Revisen la noticia del Clarín, por favor, del tranvía de Buenos Aires, de Puerto Madero, por no integrar a ningún lado, acabó arrumado y ahí está chatarrizado. Eso es lo que queremos, acaso, para la obra de mayor inversión que ha tenido la ciudad de Cuenca, basta de irresponsabilidad. Señor alcalde, póngase a trabajar, haga lo que tiene que hacer, reúnase con la cámara, porque ni siquiera se reúne de lo que ellos mismos dicen, se ha reunido en el año dos veces y ha encargado la reunión a los quince minutos y se va, eso no puede ser. El problema fundamental de esta ciudad y medulares del tema de transporte y el alcalde ni siquiera ha convocado, Juan Fernando, van tres semanas que el Consejo Cantonal en pleno le pidió que convoque a la Cámara de Transporte para escuchar la propuesta de ellos, hasta el día de hoy no convoca, más bien como miembro de la Comisión de Movilidad del día de hoy, le pedí al presidente, al concejal Morales, que convoque como comisión porque ya basta. ¿Qué quieren que no oigamos? Es una barbaridad lo que está ocurriendo. Usted ha hecho una aseveración que quisiera ver en qué se corrobora, una aseveración que es sumamente fuerte en torno a lo que se está por hacer desde el día lunes, en la reestructuración de las líneas de transporte urbano. Usted dice que no obedece a la necesidad de esta pandemia, cosa que en estos micrófonos lo ha dicho Guilherme Chalhub, quien es director de movilidad del municipio de Cuenca, sino obedece a buscar que no haga competencia con el tranvía y así obligar a que se utilice el tranvía. ¿En qué sustenta esta aseveración, por favor? Juan Fernando, es muy elemental de darse cuenta la cortina de humo, el pretexto, el parapeto, es tapar lo que no han podido hacer, que es materia de integración, y lo que están haciendo, de acuerdo a los estudios fundamentales, la línea 100 debe desaparecer. ¿Para qué? Para que toda esa demanda vaya al tranvía. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Están modificando la ruta, sobre el pretexto del tema de seguridad sanitaria, que no tiene nada que ver aquello. ¿Para qué? Para que como no está integrada a las puntas, la gente que quiera ir al centro de la ciudad y pague un solo pasaje vaya por bus. Esto tiene una connotación que ya la expliqué hace un momento, gravísima en materia financiera para el tranvía, porque usted le está quitando pasajeros de los que inicialmente se previó que debían haber para que el proyecto sea, de alguna manera, sostenible financieramente, con una carga deficitaria manejable a lo largo de los años. La incompetencia lo que está haciendo es de que modifiquen estas líneas para que no mucha gente entre en crisis al tener que pagar doble pasaje y puedan llegar al centro o a donde que estaban acostumbrados a través de las modificaciones de estas líneas. Eso es lo que yace detrás. O si no, es tan simple pensar por qué únicamente modifican las líneas de bus que tienen conexión con baños y recauste por temas, entre comillas, de seguridad sanitaria y por qué no mueven las otras, pues. ¿Qué solo en esas líneas se contagia la gente del COVID? Me pregunto yo. Ese argumento no resiste el más mínimo análisis. Es una mentira a la gente y cuando la gente miente, yo les digo públicamente que mienten y con argumentos, porque si es que fuera tema sanitario, debían haberlo hecho para comenzar, si es que pensaran planificadamente desde un inicio que comenzó el transporte público. Y segundo, y más fuerte todavía, ¿por qué solo cambian las líneas que tienen que ver con el tema tranviario y si es que es sanitario, pues deberían cambiar muchas, pues no, no le parece, pero no, lo que ya hace detrás es un tema para tratar de solventar la incapacidad de integración que ha tenido esta administración y la anterior de no llegar a acuerdos en materia de integración, que no es por el bien del municipio, de la Cámara, es por el bien de la gente y de un sistema que utiliza integradamente como una red de conectividad la ciudad de Cuéntenos. Gracias, concejal. El tiempo se nos ha acabado. Hay mucha gente que ha comentado a través de las redes sociales y un comentario repetitivo, aunque quizás es de la misma persona, pero tiene que ver con que esta administración ha sacado el tranvía. Recordamos que Marcelo Cabrera logró sacar perfectamente al tranvía. Llevar al tranvía, entre comillas, al mismo punto en el que nos ubicamos ahora. Ese no es realmente el problema. El problema es de que llegue para quedarse, que llegue para solventar los problemas de movilidad de los ciudadanos. Y ahí es donde debe responderse cómo se va a lograr la interoperabilidad. Un hecho que lo hemos analizado históricamente en estos micrófonos. Muchísimas gracias al concejal Cristian Zamora que nos ha acompañado. A los 30 segundos. Ese argumento no es el correcto porque el tranvía puede funcionar desde hace dos años y medio atrás. No es que este alcalde le ha sacado. Eso es una mentira. Acuérdese que el alcalde Cabrera también en elecciones y todo sacó y mucho antes de eso. El problema es sacarlo integrado para que pueda dar un servicio articulado a la gente y no genere un caos de quiebra financiera en el futuro. Y eso, eso no se está haciendo sino absolutamente todo lo contrario. Por lo tanto, no hay ningún mérito. Más bien es un demérito hacer las cosas totalmente al revés de lo que dicen tanto estudio y tanta consultoría y tantos millones de dólares que hemos pagado para eso para que lleguemos a la orilla y voten por la borda y digan que funcione no más porque tiene que funcionar y soy incapaz de hacerlo. En ese criterio, obviamente, no vamos a caer. Pero ya ha de estar la campaña publicitaria lista para engañar a la gente en ese sentido. Pero sí habremos voces críticas con argumentos y con conocimiento que les digamos la verdad de lo que están haciendo y de lo que van a causar. No el día de mañana, pero sí en el mediano plazo y es desastroso para la ciudad como ya ha ocurrido en otras donde alcaldes y responsables han tomado este tipo de decisiones sin haber hecho lo que corresponde en materia de movilidad. Ciertamente. Gracias, doctor Zamora, por su tiempo y desde luego las declaraciones vertidas en este medio de comunicación. Si algo hemos investigado hasta las saciedades que sin la interoperabilidad no va a funcionar el tranvía y no es una condena de muerte lo que estamos acá profiriendo a través de estos micrófonos. Simplemente es un llamado a que las autoridades hagan cumplir los acuerdos que ya existen y que simplemente, según ustedes mismos lo han escuchado, hay que llevar por último a la justicia a que se ejecute. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenos días. Nos vamos a nuestra pausa comercial. De regreso estaremos con más información en estos micrófonos. Inicia publicidad en la W. Mis hijos.